Justamente que los de los trenes ya están desde hace mucho tiempo y que ya los migrantes no transitan con los trenes, que efectivamente era a través de los autobuses, camiones de carros. En cuanto a las lanchas, también sabemos desde hace dos años que la ruta del migrante tampoco ya son los autobuses que se dio a través de la lancha, que eso es el sur y sabes que hasta Sotiapan llegaban, que no tenían nada que hacer en la lancha, en Sotiapan y los bajaban por Gómezén y se iban hasta Catemar. La ruta es cambiante cada día, hay una ley de migración que no ha sido modificada, hay un acuerdo que siempre y cuando el migrante haga ante el Instituto de Migración su solicitud para estar unos días aquí, puede estar hasta 180 días tras pasar por el país, siempre y cuando se lo autoricen. Sabemos que ha cambiado muchas cosas, necesitamos ver en ley, porque muchas cosas se están haciendo ahora, hay acuerdos internacionales que han sido violados por las autoridades. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro? Hay tratados internacionales que firmaron nuestros presidentes, anteriormente se han de acordar que había un triángulo que era Salvador, Guatemala y Honduras y participaba México, inclusive la embajadora, que ya no es embajadora, Reina Medina participaba junto con un representante de la embajada de Estados Unidos para fortalecer Centroamérica, sobre todo, y que ya no estuvieran pasando tanto los migrantes hacia Estados Unidos. En el caso del PRI, usted tiene esta cartera, ¿cuál es el trabajo que están desarrollando? Bueno, primero estamos yendo a nuestros veracruzanos. Es importante tomar en cuenta que nosotros tenemos que apoyar primero a nuestros veracruzanos. Ustedes saben que somos el noveno lugar en recibir remesas y para nosotros el que tengan problemas hasta para un acta de nacimiento, ahorita se está dando en las embajadas donde les han recortado casi el 100% de presupuesto y que cerraron la ventanilla agraria, que sabemos que muchos de los que se han hecho son del campo y que necesitan hacer también. Bueno, existen muchos temas que debemos de partir de eso, el apoyo a nuestros veracruzanos para después voltear hacia Centroamérica y que nunca se los hemos negado el apoyo. Nosotros hemos coayudado con los diferentes consulados que existen en nuestro estado de Veracruz. Gracias. Oiga, Médicos Sin Fronteras denunció la semana pasada que había retenes y que estaban deteniendo de forma irregular a los migrantes y que incluso en la zona de Cuachacuartos había migrantes que requerían la atención médica pero que no se les prestaba por esto mismo. ¿Sabe de algún caso de este tipo? Hay que recordar que hay acuerdos tanto estatales como internacionales donde al migrante se le tiene que brindar la atención médica. Sí, y todavía existen dentro de la ley de migración y aquí en el estado de Veracruz hubo una diputada que nada más le agregó migrantes, pero los migrantes en Veracruz tienen los mismos derechos que los veracruzanos. ¿Pero sabe del caso de este tipo o algún reporte del que usted tenga conocimiento? No tengo hasta ahorita ningún reporte, pero los consulados siempre se presentan ante la autoridad competente para pedir el apoyo. ¿Y le han solicitado veracruzanos que están en Estados Unidos que ustedes les ayuden con ese trámite de actas o de documentos? Nosotros hemos estado coayuvando con los veracruzanos, con los clubes de veracruzanos que existen en el exterior y con ellos hemos estado muy de cerca, que pronto estaremos nombrando nuestros representantes en este país, sobre todo en Estados Unidos, que recuerden que nosotros somos el noveno lugar en Remesa, no les puedo decir la cantidad porque después rebota esa cantidad con el apoyo que ahorita dieron a Centroamérica, que creo que primero debemos de voltearlo a ver a ellos y ya después, de manera humanitaria, a Centroamérica. Muchas gracias. Gracias.